y a mi colega para youtube york el que son bolsas vacías para meterle semillas para arriba ya tiene patronaje y mc-67 estos son injerticos de cacao por aquí está más patronaje que ya están injertando hoy le están metiendo la muela y por aquí tenemos que tenemos ya lista para la venta cacao injertado clon csn 51 excelente calidad ya le mando una foto el día cómprate una parcela y te la llenamos de cacao de este clon ecuatoriano este es el csn 51 es un clon muy bueno excelente clon de alta producción sí más o menos 20 mazorcas para el kilo de cacao seco y esto la producción empieza los 18 meses y muy bueno mire por aquí están los hortalizas el pimentón la cebollita pimentón y tomate tomate meterio por allí está el vivero que es la cuestión del cacao que nosotros le jalamos entonces me lo ayuda a promocionar por ahí lado está una era de pimentón se está como acostando ha llovido entonces se ha acostado esto que agregarlo a levantar esto debe ponerle una cabulla para que lo lo que lo sostenga y así como aquí en el tomate miren que el tomate se le puso una cabulla aquí la mate plátano a la otra mate plátano una cabulla y ahí se cuelgan los tomates un ciego puede disfrutar de ese tono de colores y esos matizados no lo puede hacer disfruta lo que el tacto le dé sí y lo que los oídos no son los sonidos siempre y beethoven a pesar de ser sordo mira qué hermosura de sinfonía que compuso porque no aún las limitaciones no le fueron imposibles para para componerse y en la parcela de mi vecino si debe estar fundamentada en dios pero mientras tanto que pasamos debemos organizarla bien sea no es pecado pedirle a dios que le regale de toda la pelotica el mundo un pedacito para usted sembrar por ejemplo su racimo de plátano pero allá hay un racimito ya se debe aquí están las las que las papayas y por aquí está la mata de coco pero esto sí ya es de mi vecino la matica de coco disculpe cómo va para tener usted vete a los camiones y por encima las matas de plátano y los papayos y todo eso no pues eso se colocó ahí mientras que tanto se traen los camiones y las volquetas nos disfrutamos de estas ricas papayas y estos excelentes racimos de plátano y una bellota que está recién abierta para que no sea en contraluz por acá si mire este otro racimo de plátano banano cieneguero jorge usted en su clima ya más frío porque haya más frío que acá pues siempre aguacate haz sin para que recoja aquí donde sembramos aguacate mire este un aguacate este es papelillo y por allá está la papaya el coco por allá arriba en la montaña tengo sembrado otro aguacate choquet que es de clima aquí medio si a usted le toca ya es lo más por aquí mi madrecita linda antes de irse de este mundo el año pasado ahorita el 7 de junio cumple un año despertivo me dejó sembrado estos papayos mire mire la cosecha este es papaya tocaimera esa larga esa bonita hermosa mire ya recogí dulce que sale mi hija aquí están los captos sí y las los captos y las suculentas si ella es muy dada a trabajar en esto por acá tiene más jardín y por aquí tiene más colgante los jardines colgantes de abilón y todos todos los colgantes de vijagual santander colombia mate vijago para envolver los esponjados allí en la parcela de mi vecino y aquí al otro lado la otra parcela de mi vecino son 20 de ancho de mi vecino izquierdo mirando en sentido sur-norte mi parcela de mi vecino derecho allá hacia allá está el norte eeuu y hacia el otro lado el sur está argentina allá lo alcanzamos a ver los cinco a cero feliz navidad cinco a cero con los argentinos editos de las aromáticas y entonces aquí tenemos esto entonces la troncil de paja el aloe vera que es la sábila y tenemos el romero mea que te le pasa la mano así y luego es que deliciosura quedaron para el pulmón sin protegerlo este es para echarle a la carne laurel y este es esto toronjil de castilla y aquí tenemos para los ojitos para limpiar los ojos esas pepitas cuando están secas se le echan una pepita en un ojo y queda elegante recoge el mugre tenemos las aromáticas en caja mira aquí está por ejemplo esto es esto esta plantica acá se llama que esto acetaminofén si eso es muy rica por allá arriba está otra plantica que es la ruda esta es para también para el mal de madre si hace rica y aquí tenemos el ají picante hombre y picante lo que vamos a tener nosotros en nuestro sí pero del bueno entiende si que tenemos este excelentísimo día que nos regala el creador nuestro padre celestial que dejó su trono y gloria para venir a la tierra planeta tierra a humanarse para nuestras vidas rescatar rescatar de que de la condenación eterna que le espera este mundo al que no se acoja a las promesas de él fieles y verdaderas claro que ya es pero nosotros somos de jesucristo amén amén bendiciones